La Policía Nacional responsable de perseguir la delincuencia apresó a un hombre acusado de participar en la muerte del joven abogado Juan Luis Castillo Sánchez el pasado día 4 de noviembre del año en curso en la comunidad de Pontón, en esta ciudad de La Vega. Se trata del nombrado Joel Faustino Valerio Bretón, alias YoYo, de 23 años de edad, residente en el sector San Martín, en esta ciudad, quien está siendo señalado por las personas que acompañaban al fenecido al momento de ocurrir el hecho. Al imputado se le ocupó la pasola marca Suzuki, adres 110, color gris, sin placa, pero con su chasis, la cual tiene una etiqueta distintiva en el cable del acelerador misma que ayudó a la identificación, ya que presuntamente fue la misma motocicleta que usó al momento de cometer el hecho. El prevenido fue apresado mediante una orden judicial y al ser depurado en los archivos policiales figura con cuatro registros por diferentes hechos delictivos. Se recuerda que por este caso hay dos personas quienes están guardando prisión preventiva en diferentes cárceles. Además, en las próximas horas el prevenido YoYo será puesto bajo el control del Ministerio Público para fines de ley correspondientes. Algunos medios presentaron a otra persona apresado con él, solamente fue a esa persona. Solamente fue a esa persona el nombrado Joel o Joel Faustino Valerio Bretón, alias YoYo, y que en las próximas horas será puesto bajo el control del Ministerio Público para fines de ley correspondientes.